Este 7 de febrero, en la ciudad de Silao de la Victoria, en las instalaciones del Parque Deportivo Los Eucaliptos, tuvo lugar la primera reunión de delegados del municipio. Esta reunión tiene por objetivo acercar a los funcionarios de las distintas dependencias municipales y direcciones para que, de primera mano, escuchen las necesidades que los delegados de las comunidades manifiestan y dar así un servicio personalizado a la población de todo Silao. La reunión estuvo encabezada por el presidente municipal, Carlos García Villaseñor, quien durante su turno al uso de la palabra, refirió que durante los dos años que han transcurrido de su gobierno, ya ha intervenido al menos con una obra todas las comunidades del municipio y aseguró que ejemplo de esto es el programa de instalación de luminarias y llamó a los delegados a pedir las que les hagan falta. Las comunidades hemos llevado alguna acción y yo les puedo decir que todas las comunidades iluminadas, al menos llevamos ya el tema de la iluminación. Ya tenemos a todas las comunidades iluminadas, pero quiero volver a insistir, si alguien en alguna comunidad le falta lámparas, levante la mano. Aquí está, aquí está alumbrado, aquí está alumbrado público para que se apunten de una vez, vamos a hacer una segunda vuelta. Ahorita lo que hicimos fue mandar todas las lámparas a lugares en donde estaban censadas las lámparas. ¿Qué quiere decir que estaban censadas? Que a lo mejor digamos que si aquí esta estructura está compuesta por siete postes de aquel lado y siete de estos, pero en el censo de alumbrado público nada más teníamos tres y tres, fueron y pusieron tres y tres, pero tenemos las suficientes lámparas para poner las siete y las siete. Entonces no se quede nadie sin levantar la mano, sin decir a mí me faltan cuatro, a mí me faltan tantas, porque la siguiente semana vamos a hacer ese recorrido para que todas las lámparas, que el que le faltó lámparas, le pongamos las lámparas que faltan. El presidente Carlos García subrayó la importancia de que su gobierno esté trabajando de manera transparente y con mucha cercanía con la ciudadanía. Estamos trabajando de manera muy coordinada con la ciudadanía, de manera muy transparente, porque dijimos que íbamos a ser muy transparentes aquí en esta administración y que ustedes iban a tener a la mano todo lo que estamos haciendo para que ustedes fueran viendo cómo va avanzando y que vean que somos la administración más transparente que había y que somos la administración que los estamos invitando a que nos ayuden a mejorar lo que se puede hacer. No nomás dejar una sola barda con ladrillos ahí pegados, sino dejar una barda realmente bonita, realmente que valga la pena y además decimos una entrada muy buena. Sabemos que cada que vamos y vemos una obra de esas, nos encaminan con que ahora faltan los baños, ahora falta esto, pero bueno, si seguimos trabajando de esa manera, yo les puedo asegurar que vamos a hacer las cosas muy bien. Al término de los discursos, los delegados y subdelegados se acercaron a las diferentes mesas de atención y dejaron constancia de las necesidades particulares de sus comunidades y colonias, mismas que serán atendidas por las dependencias municipales correspondientes. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer. Sistema de Noticias de TV Libertad